Hola, soy Mandira, que yo sé de que me gustan sus temas, me gustan el tema de si me estás aquí, el de Miente está muy bien, después me gusta el de su está muy malo, y el de Miente, que cantaron con Camila una vez. Pero bueno, que va a ser de que los amos que son muy importantes y especiales para mí, y que son muy buenos. Los amo, soy Mandira.